Fotos que parecen normales hasta que conoce su historia. Día D. Foto tomada por el legendario Robert Capa que muestra los eventos del 6 de junio de 1944 cuando los aliados invadieron Normandía. El soldado de la foto recibió varias balas y el fotógrafo le ayudó. Pocas fotos sobrevivieron a aquello y todas se ven mal, ya que se encontraba constantemente bajo el fuego enemigo.